El piloto murciano, el piloto Adrián Cases-Chulian, este murciano vinculado a estos moteros que puedas comprar alguna camiseta para que te ayude, ¿no? Gracias a Locos por la moto y el motoclub que me ha gustado. ¿Va como dinero? El buen ambiente, la moto es una cosa gran, ¿sabes? ¿Y Aguay cómo veo? El Aguay está pre, es el 10 aniversario, el 10, 10 aniversario, y va de categoría, ojalá pueda ser 40 meses. ¿Eh? ¿Maraes molestos? Sí, es una molestos. ¿Maraes molestos de antiguo? Dicen que no viene de antes, yucates de antiguo, de bultaco y eso, ¿sabes? Y eso es mayor ya, ya tiene 60 y pico de años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora estoy esperando esa? ¡No, no, la vamos a estar!" ¡Gracias de rebujo y no lo hace! ¡No, no va a estar! ¡Ahora a ver las tochas es todo! ¡No, la tiene también se nota! Chimo Montaner. Sí, voy a ser el fundador en compañía de los primeros amigos de la moto que en el año 98 van decidir hacer un motoclub al pueblo. Sí, en el año 98 van fundar el motoclub y en el año 2007 van decidir hacer la primera matinal por tal de reunir a todos los aficionados a la moto de la comarca y de la zona y pasar un buen día juntos. La veridad es que un año ya son 10 años y estamos muy contentos de poder continuar todos los años. La valoración de un año yo le ponía un 10, la veridad, porque si tiramos enrere la veridad es que muchos años se van a decir en el tiempo malamente, plovía y todo el que costa moure durante un año y organizar la matinal, la veridad es que después sortía un día plovent y nos fastidía toda la organización. La veridad es que un año, así muy buen día, que es lo que todos tenemos por, que pueda pasar y mucha gente continúa veniendo, continúa repetiendo cada año y continúa, sobretot también los colaboradores y las empresas y el ayuntamiento colaborando y es buen señal de que está funcionando. Sí, la veridad es que reunimos gente de toda la comarca principalmente, pero en todas las matinales hemos tenido inscripciones de Barcelona, hemos tenido inscripciones de Astúries, hemos tenido inscripciones de Madrid. Las primeras van comenzar a hacer acampada todo el fin de semana y la verdad es que ya hay gente que repetís y viene de lluny. O sea, que en eso también es una parte de agradecer a esta gente que continúa confiando en Locos por la moto y continúa voler disfrutar un matí en todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.